Esta comida se llama techikupak, es sopa de carne de cerdo, que le pusimos unos fideos que me dan, cursus, se le pone verdura, esto se le pone, no, no importa que le ponga esto, y esto es lo que se le pone, esto es lo que se le pone, este picante para darle color y sabor, y esto es lo que se le pone, este picante para darle color y sabor, se le pone, esto es lo que se le pone, y después le pone cebolla, tenchán, el janú le puso el arroz adentro, y esta delicia sale 6 dólares, acá están los fresos, el zunde kupa me gusta porque le pone zunde con carne, el anún tiene zunde, que son como morcillas con fideos, y este fue el restaurante techikupak,